Se trata de la Academia de Fútbol Ciclones de Panamá. Estos jóvenes de las categorías sub-13 y sub-17 se encuentran aquí en Pérez Celedón para disputar seis partidos amistosos, el primero este martes contra la Escuela de Fútbol de Platanares. Importante la gira es el intercambio cultural y deportivo y aprovechar la semana de vacaciones justamente en el periodo lectivo de medio año en la ciudad de Panamá. Nosotros conocemos con anterioridad porque anualmente hacemos este intercambio con varias academias aquí a Costa Rica y especialmente en Pérez Celedón, una ciudad que nos gusta mucho por la seguridad y la atención, la camaradería de los residentes. Para estos jóvenes la oportunidad de venir al cantón a jugar fútbol es muy importante. Me siento muy bien aquí en Costa Rica, es mi primera vez yéndome de mi propio país donde vivo. Me siento bien aquí porque muchos juegan. Es una oportunidad para poder aprender con lo que los demás hacen. Pues la verdad creo que es muy importante para mi proceso. También de parte de la comprensión del profe que me ha dado siempre, que me ha hablado y me ha inculcado de que siga adelante, que no me rinda y que ellos tienen un propósito para mí. No, la experiencia aquí ha sido muy bonita dado que son oportunidades que se me dan como para avanzar como jugador, tanto la experiencia y los modos de juego dado que el modo de juego acá es más rápido, es distinto al que se encuentra en Panamá. Esta academia tiene cercanía con nuestro cantón y estos campamentos ya dejó resultados positivos. Le voy a hacer una síntesis rápido del beneficio de este roce. Amir Murillo, que se encuentra jugando en el equipo nacional en Bélgica, fue producto de esta gira que hicimos aquí. Él rompió esa barrera del temor, del miedo, rompió los paradigmas y finalmente vemos el alcance final del beneficio de este joven, Amir Murillo, actualmente jugador del equipo nacional. Este equipo jugará en Platanares, Peñas Blancas y Rivas. Amir Murillo, actualmente jugador del equipo nacional. Amir Murillo, actualmente jugador del equipo nacional.